Bueno, aquí está Joel ya preparándose ya, trajándose ya para la boda Son los primeros preparativos ya Mientras viene la pitufina Se anda cambiando ahorita Se anda cambiando? Si Eh, pero que elegante Si todo Bien elegante todo Estas son las primeras preparaciones ya para Bárbaro, que excelente, bárbaro No hombre, él ya no es, él es Oye, he cambiado, hoy me llamo más público que yo en vez de Joel Para Cobama así, mira Para Cobama así, mira Juro que hasta que la muerte nos separe Hasta que la muerte que no nos separe Acá si viene la prometida Mira, la niña Lidia dice que te quiero felicitar Este día, este día ellos Eh, se casan Es 2 de julio Y solo está esperando a él a la novia Los youtuberos son Son organizados Y invitados Solo está esperando a la novia Porque como la boda no va a ser aquí ¿Verdad? La boda civil va a ser en un pequeño local Aquí nos encontramos Ay, 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 ay Qué guapo Qué guapo se encuentra Aquí está Joel Blanco Todo el tiempo guapo Vamos a modelar Eso Mírenme, qué guapo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Bailando Qué elegante Qué distinto Ahora te estoy poniendo el cuchuco Te vine a bailar Te vine a bailar Es lo único que tú te bailas Qué bonito, ¿Ves? Sí Bien cambiado Ahora somos blanco, se va acercando un poquito Después pasé a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Sí, estoy feliz Estoy feliz con una papriz Que me voy a casar con la mujer con la que yo amo Eso Y que se caja con el blanco Y ella va a decir Pero el hombre que yo amo Ay, ya que sí va Está cantando Está cantando Ana Gabriel Ay, ya está cantando ¿Un consejo que le ha dado el futuro esposo? No, yo les he dado siempre a ellos Una ayuda que supuestamente le iba a dar un cuarto yo a ellos Supuestamente le dieron una bendición de parte del gobierno Entonces No lo necesito porque siempre que uno da bendición Siempre sale algo nuevo para ellos Que yo lo bendiga, yo siempre lo voy a hacer Mira, el nieto, el nieto ¿Qué ha sido el hermano también? El nieto, el nieto que se ha dado Se ha presionado la Garroy Mira No, yo la he conocido más a fondo que uno Pero yo había ocasiones así que a andar Ah, sí, es verdad No le resta más que desearles un buen matrimonio Y que Dios los bendiga No le resta más que desearles un buen matrimonio O él porque va a tener esta boda aquí Pues es una experiencia inolvidable Inolvidable Inolvidable, ¿verdad? En todos los países que me están viendo allá Y el canal Gasparín Y el canal de la señora Italia Y... Otilio Gómez Y Otilio Gómez De Juancito Quiero ver... México, Panamá y Belize Así que aquí está el blanco Besito para todos Aquí está el blanco Así es, bendiciones Bueno... Está bien Qué guapo está Y es otro Joel Hoy no se ha cambiado Hoy ya no me llamó Joel Yo se iba a llamar Mi pobre Slick 2 O sea, Macaul y Coquín O sea, como yo Oiga, gracias a este Joel Así es Pero lo bueno es que anda feliz Y esto es bueno Ganar con una actitud positiva Así es Y de mi parte pues me resta decirle Que les deseo la mayor bendición del mundo Sí, así es A usted y a Ruth Así es Que todo lo vaya Súper bien Sí, gracias Gracias mucho Feliz tarde Sí, igual que yo Joel Yo pues les deseo también Ajá Lo mejor Que tengan éxito Que prosperen Que también el negocio les propere Que este día Les vengan muchos regalos Pues Y que tengan una Una larga vida con su familia Es decir Que se mantengan muchos años unidos ¿Verdad? Como dicen Hasta que la muerte no se pare Hasta que la muerte no se pare Muy sencillo Eso Con el blanco ¿Acepta a Ruth como nueva esposa? Sí, acepto ¿Acepta a Robert como esposa la Ruth? Sí, ahora la Ruth Como yo soy Yo me llamo Joel Blanco Así que se va a llamar Ruth del Carmen De Blanco Así que yo soy de Blanco Por eso soy Joel Brasico Blanco Eso Tanto más completo después para los que no lo sabían Joel Francisco Blanco O sea de parte de Chato Gasparín Y que tal vez siga bien esto y perdure pues Bendiciones para todos los suscriptores de La Mini Coco La Mini Coco Y que compartan los videos y suscríbanse Y que compartan los videos y suscríbanse Bendiciones para los suscriptores y suscritoras De Otilio Gómez De Otilio Gómez Compartan los videos y suscríbanse ahí Estamos con todo Y vamos dejando esos likes Para los dos Gracias Gracias No queridos suscriptores Así está la cosa en este día Joel Blanco está esperando todavía a la novia Que todavía no ha venido Si se anda ahí Recorriendo El parque Para mientras Viene la princesa La bella Duriente Y aquí tenemos la música de Con Bolivia 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 En medio de honor Esto de la boda De la boda De joel Así He iniciado este día Solamente Están esperando Nada más A la novia Que venga Ya Se anda vistiendo La novia Se anda poniendo Su vestido Y aquí tenemos la música de Y aquí tenemos la música de Y aquí tenemos la música de Cuando ella venga Cuando ella venga Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir Tiene que venir ahorita Correcto va Pero Capitufina Se ha tardado bastante Sí, se ha tardado Un vero Quizás Ay, como le quitaron A nombre Sí, ahí la va a ver Cosa seria Va a venir con un nuevo look Dice Joel De que Sí, sí, a eso va a alcanzar Sí, vaya Entonces la pitufina Al parecer Como me dice Joel También le han pintado El cabello Y viene con un nuevo look Ahí la vamos a ver Lo que es Y es que El cabello Y es la que Tiene que ir El cabello El cabello Va a venir Pero Se va a ir a dançar la palabra El cabello El cabello como como miércoles puedo venir aquí no bueno entonces ya vimos el novio estaba desesperado ahí esperando a la novia y la novia no viene qué pasa por qué no viene que le ha sucedido el novio ya anda ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta será que la novia se ha arrepentido de casarse o qué pasó y qué pasará será que la novia se ha arrepentido de casarse si no 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 creemos verdad si la verdad es que ella quizás de la emoción de la emoción no no se ha quedado como como a lavar cómo anda con el pelo es una sorpresa la que la que nos va a dar ahorita la pitutina porque viene con nuevo look la novia ya le está llamando que ya viene el camino yo sé lo que estamos esperando ahorita me ha quedado más bien y a dólares a dólares papá y Gracias por ver el video.